¿Como vos te despertais a las 5 de la tarde? ¿Jurel? No, allí no. A las 10. A las 10. A las 10. Dale, dale, ahí estamos, ahí estamos. Oye, ese que es el poto pelado que estás aquí. Dale, pelado. Dale, pelado. Oye, son las 11 y media, culeado. Si, como vos te caes dormido en el trabajo. No voy acá, no voy acá. Como vos, como el Rolando todavía no te suba el sueldo. El cuatón infiel todavía no te suba el sueldo. ¿Con qué auto empezamos? Oye, ahí estaba mi jefe en el chat y este vuelo empezaba a rar a chuchar algo. Es culiado, hijo de puta. Chino, le dije que le subiera el sueldo. ¿Cómo era posible que tuviera que streamear hasta las 2 de la mañana todos los días? ¿Cuando tiene que trabajar a las 8 de la mañana? No, pues no voy a ir. El cuatón culiado el jefe. Si, muy bueno. Ah, encima el cuatón del Rolando, más encima de infiel. Ya pone listo, lo es, payaso. Se mete con la secretaria, va encima y lo juega a atacar. Ya vamos a jugar, vamos a jugar. Te alado, va encima teifunado. No. Por exceso, por exceso de sensualidad. Buena rueda. ¿Cómo está, wea? ¿Lo mismo? Lo mismo, cara, 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 cara. Ya, cara, cara. Está bueno, ayer jugué a putear. ¿Qué manera de putear ayer con Chihuahua? Sí. ¿Qué manera de putear ayer con esto? Pero la primera, paz. La primera, tranqui. Tranqui la primera. Allende, tranqui la primera. No, 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 no. Tranquilo vamos a chocar. No, hermano, tranquilo. La primera, tranquilo. Paz. Cuida, cuidado. Cuida, perocuda. No. Paz, paz, paz. La primera, tranquilo. No, no, no. Se había chocado la calle, pero no. Tres estichas de culero que vamos. Oh, pero esta está rico. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tiba Yenne, tranquilo. Podemos llegar todos. Podemos llegar todos. Paz. Avanza, avanza. ¡Avanza! 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 ¡No! ¡Huezardo, avanza! ¡Ya con chuto mare! ¡Ya con chuto mare! ¡Dímelo, dímelo, hermanito! ¿Por qué le echaste preguntas por la Estefany? ¿Cómo? ¡No! ¿Qué tema? ¡No sé! ¡No sé qué chucha! Oye, mira dónde va el Huezardo ¡No, no, no! ¡Tío Force! ¡Tranquilo! ¡Vamos! ¡Juntos! ¡Juntos! ¡Tranquilidad! ¡Tío Force! ¡Ey! ¡Si es tío Allende, pochino! ¿Qué tío? ¿Qué? ¿No le puedo decir tío ahora? ¡Jajaja! ¡Tío Force! ¡Tranquilo! ¡Jajaja! ¡No, no, no! ¡Pelao! ¡Pelao, no! ¡Yo lo fui, weón! ¡Con la Allende! ¡Si me cae ahí! ¡Pelao! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No te limpito! ¡Más! ¡Jajaja! ¡Uuuuuh! ¡Conchito! ¡Me está igualando con un camión! ¡Uuuuuh! ¡Pelao! ¡Vamos los dos! ¡Caemos los dos! ¡Caemos los dos! ¡Caemos los dos! ¡Caemos los dos! ¡Pase! 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 ¡Pase nomás! ¡Cuido! ¡Era! ¡Siquel! ¡Chao! ¡Morochón! ¡Chao! 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 ¡Chao, tío Allende! ¡A chuparla! ¡Chao, Force! ¡Ere! ¡Ah! ¡Greatente le apareció! ¡Vamos Ander Taco! ¡No! ¡No! ¡Pelado conchetumare! ¡Hermano! ¡Pelado conchetumare- vamos a ir con el camión para allá nomás ya conchetumare pelado cabeza que no es ni cierra el orto vos Billy Mandi cierra el orto cierra el orto vos Billy Mandi cierra el orto chino 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 si venís con el camión hermano con malas intenciones esta mal chino 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 pelo chino no el pelado se salvó tengo que reiniciar rápido tengo que reiniciar rápido iba encima a pelotee we ahhh hijo de perra no no chino 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 hoy ultimo ween soy maricón pero que maricona si chino ya lo botes ween vamos soy vegetal te dejo te dejo te dejo te dejo te dejo te dejo chino ese va ultimo no tranquilo pero Ezequiel me vaya a buscar Ezequiel me vaya a buscar pero Ezequiel me va a buscar power nooo pero puta la gente la gente la gente se salen buena aca esta one ojala te vale nooo ojala nooo 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 uuuu casi sapo ween que venia a chucar mojón con pata nooo pelado pelado frenate nooo nooo ya no nooo nooo no freni ni no por tionForce ya po 万 no no sumarladio Reinicio de antemano Cierra el horto, vos maneja tu camión, payaso ¿Quién es Ezequiel, weón? ¿Quién es Ezequiel? Es mi primo Puta el cabro conche tu madre, weón Pendejo, cuidao, es el pico O sea, es el primo con el pecho, sí, weón Yo pasé, yo pasé Oye, si el Ezequiel sabe que es tonto, loco, si la mamá lo fue botado Oh, eso es verdad, hermano Aguanta, aguanta, aguanta Puta, que tonto le se que el, hermano, que onda pelado Que ve, que ve, que ve Hermano, te acuerdas lo lea Ya, pues si te ves Pero estás lo lea Ya, pues pelado, si cuando vos pasáis Déjame llorar, déjame llorar, maricón Pelado con la ocho Pelado con la ocho Pelado con la ocho, ahora que no están tus caros chicos Los pendejos esos pasados exilas que tenís Los que están todo el día metidos en el Discord Están todo el día metidos en el Discord ¿A qué hora te metes, pelado? 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 Ahora, ahora que no estás acoplado Reclamáis, por pelado Cállate, perra, hasta antes con su madre Ahora que no tenís patirada a tus pendejos ¿A qué hora te metes, pelado? ¿A qué hora te metes, pelado? Ahora que están los caballos Barril del chavo Barril del chavo Barril del chavo Andáis todo el día sacando a la vecindad del chavo Con barriga Con batalla que todo se me da la vuelta ¡Ahora, ahora! ¡Ahora! Les decís a ese wey después de ahí todo Como cachorros del Discord con los cabros Hijo de puta de recono ¡Cállate! ¡El nord de las culiabas! Cierra los cicos Cállese de nuevo a tus actos ¿Para qué? Pelado ahora que no tenías tus secuaces ¡Cállate vos, niño buleado! Culeado del bully ¡Anda a buscar tu balón! ¡Que Nevercracker no te lo va a entregar! ¡Chouter! Ya, pues, claro ¿Esto es serio? ¡Puta! ¡No! ¡Ah, gente, culiado sin vida! ¡Puta, Diego! ¡Forsi, concho tu madre! ¡Este concho tu madre se cree de Ron Lesnar ahora, wey! ¡Acelera, wey! ¡No, no, no, no! ¡Voy llegando! ¡No, no, no, no! ¡Voy llegando! ¡Voy llegando! ¡No sean hijos de puta! ¡Voy llegando! ¡No sean hijos de puta! ¡No, no, no, no! ¡Ya estoy llegando! ¡No, no, no, no! ¡Vóngelo, vóngelo! ¡No, no, no! ¡Por generar toxicidad! ¡Trátame pa, tratame pa! ¡Sí, pa, 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 pa! ¡Por esta! ¡Chau, morocho! ¡Chem, tete más! ¡Morocho! ¡Chem, tete más! ¡Morochos! ¡Pero, entre el pan! ¡Helago! ¡Fuego la cosa! ¡Helago! ¡Helago! ¡Helago, bro! ¡Helago, bro! ¡No te creo, ha! ¡Ah, que malaya, culiado! Pero los camiones yo no entiendo ¿Cómo no pasan? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? No, no te puedo creer Allende, voy llegando Allende, por favor, Allende Allende, Allende Amigo, Amigo Morocho, Morocho Morocho, Morocho Morocho, por eso la Mi Bunny se metió con cinco locos Por eso, por ser un estúpido Por eso te traicionó Por eso te rompió el corazón Y hasta el día de hoy está con siete locos más el tío Morocho, yo lo entiendo ¿Cuántas veces querís pasar con el camión? No hice nada y el pelado está exclamando No hice nada, no hice nada No hice nada, no hice nada Morocho, Morocho, Morocho Capi, ven, ven No Ya, ahora se quito, cuplate más, por Ahora estoy todo loplado Me estáis olvidando el cerveja Lo voy a pedir, estáis como perra curia maraca Calladito, por favor ¿Qué estáis sobreviviendo? Es una peona, pelado Chau, que me fui, tío Pero no para abajo, por hijo de perra La repitiator Ya, vos me vas a cagar Pintor Maria, saliendo Pocador Tuve diez segunda ahí peñando por la rueda Púlida me choque ahí Cámara Puriame Vamo, vamo, vamo Vamu, vamo, vamo bien Vamo bien Lo llendo se hace el cuadro Y para ahí primero dos auto delante de todo Ahora se quita Alcultate Qué enforce Para tú maybe No, Allende, 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 me costó Caleta llegar aquí por loco No, no, no No, no Sale cagada No creo que me vengan a chocar a mi que todavía no llego a la wea No, puta que soy Puta, borochito, pero a qué pasión a Maggie, hijo de puta Marcia blanca, marcia blanca por la izquierda, Marshall Blanca. ¡Quiero B.J! ¡Ah, si te estoy diciendo, vos, pelado, concha! ¡Y que pensé que te iba a llegar! ¡Jóntalo! ¡Sale, po! ¡Gording Flon! ¡Ya, po! ¡Plu! ¡Ya, po! ¡Ya, po! ¡Todos los chupos! ¡Pobre, la Allende va como 6 autos adelante, po! ¡Allende, culiados en vida! ¡Ay, me tocó el chubis, papá! ¡El auto, el Maturana! ¡Ayúntelo, güey, ayúntelo, güey, hijo de puta! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Chócalo, chócalo, Allende! ¡Vótalo, vótalo, vótalo! ¡Ah, pero no! ¡Qué malico! ¡Qué malico eres, pelado! ¡Pelao, pelado! ¿Para qué te has cagado, miedo? ¡Ay, de perro, bastardo, culiado! ¡Estáis cagado! ¡Estáis cagado! ¡Mi balón! ¡Nemel Cracker! ¡Se caga sola, la vieja culiado! ¡Nemel Cracker! ¡Con vejitas no! 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 ¡No! ¡No! ¡Pues ten, hijo del pico! ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! ¡No! ¡No! ¡Viste que yo no fui! ¡Ya, pues! ¡Te quité el balón por encima! ¡Te quité el balón! ¡Con vejitas! ¡Y vos sos la esposa de Evercracker! ¡Bueros, yo culiado, hermano! ¡Yo no te voy a cagar con la buni, weón! ¡Ese weón es pelado, weón! ¡Aunque ella quería! ¡Vegida, tranquilo, vejita! Allende, perro Concho de tu mare Ya anda, anda, anda No, no, pasa, pasa Mira el maricón No El Allende va a duauto Adelante todavía No, casi weón No, mira No, pelado Pelao, cabeza, no es ni Pelao, cabeza, no es ni Te reviento Ay, Allende, soy terrible Bien, 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 bien jugado Ya, pelado, pelado, enganchate más ahora, po Chouder Nelson de los Simpsons Gracias, amigo mío Hijo del jefe Gorgori Puta potente, culiao Por el medio, potente, por el medio, tío Hermano Estimo culiao Ya, que paso, pelado, que paso Mira como te tengo comiendo comida Era, era Checopete 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 Vos mismo, checopete Vos mismo, checopete Vos mismo, checopete No, mira No Tranquilo que lo hay entre Respeto, respeto Respeto, respeto No, ese auto te va a agarrar para mí No, como a sol Buena, don Che Buena Gru, ahora que no tenía los Minium ¿Estás piola? Oye, según me iba a jogar directo Tranquilo, tranquilo Pero si yo voy por el medio ¿Por qué no te corrí? ¿Para qué te vas? Oye, pues Allende, jueón Allende, peleta cada Sí, pues Si votaste ocho veces Mono curado Que su, ya te autosaltas Me pegaste el medio guatazo Vos soy las pelotas de hombre al agua Anda, aguja al barri Sube vos en la flacuyenta culada Que invitan Para que salgan la chucha de la maraca culada Nah, ya te... Pelado, pelado Pelado, te fuiste a la mierda, bochocer Eso, me enoja a mí, pelado Barney Te arraía ¿Quién es este? No, no, no Respeto, 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 respeto Vejita, soy yo Gracias, amigo mío Respeto Respeto, respeto 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 Eseguiel, pedazo de... El pelado se parece a King Kong Con gripe, pero calvo Igual a King Kong el pelado con gripe ¿Estás aburrido, morocho? No te puedo creer Eseguiel, este pedazo de puto Oye, el Allende va con ese voto en el Allende, bochuan Uno por el lado Cada uno por el lado Voy por la derecha El Allende, el Allende, el Allende Hay que echar al Allende Pedazo de puto Vamos saliendo nomás Ah, puedo saltar con este auto ¿Y cómo saltó? Ya pasa, por pelado, pasa Chao, chao Ahí te fuiste para abajo Te fuiste para abajo, lo más pelado Ahí te fuiste para abajo Qué rica, ¿verdad? Puedo saltar Se me había olvidado, Juan Perdón, perdón Qué burro que soy ¿Cuándo, bebé? ¿Te votáis, pelado, o te voto yo? No, caí Y... ¡Aaaaaaah! Yo soy el... No te creo, weón Contente, culiao Te dejé pasar ocho veces Hermano, yo ando acá con un auto rojo No, no, maricón, culiao Hermano, ve el mapa Pfff, el pelado Qué huete haciendo pelado Yo te cuero, no te cuero dejas Cabrón, fue con camión para allá Paz, paz Se le cayó el net al pelado ¿Cómo que se le cayó el net al pelado, weón? No, weón No, weón No, que... No, que... No, que... Voten el pelado, weón Uff La que acabo de hacer, papá Ah, la concha, tu... ¡Respeto, respeto, habéis dicho! ¡Respeto! No lo puedo creer Ah, pa, pa, pa Ah, bueno, weón No, chino, chino ¡Muy malo que así te voto! Chino, soy mala clase ¿Me llegáis a votar? Te lo merecí, te lo merecí No estoy en ahí con vos, Billy Mandy No estoy en ahí No estoy en ahí No estoy... No estoy en ahí con vos Puro hueso ¡Sí! ¡Respeto, respeto, respeto! ¡No se te olvide que voy atrás! ¡Sí! ¿Sabís quién está atrás? ¡Para vos! ¡Ah, pero weón! ¡Ah, pero weón! ¡Perdón, me he quitado, no tenía otro camino! ¡No tenía salto, puteo! Ah, se te había acabado el salto ¡Perdón, me he quitado el juan que hago en el tanque, weón! ¡Me he quitado, deja que esto es de mí! ¡Vamos, chino! ¡El ese, que el ese puto! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao! ¡Paz, paz, paz, paz! ¡Mira ahí! ¡Chao, ay, gente! ¡Chao! ¡Ay, hijo de mierda! ¡No! ¡Está en tanto el neomático, moroso! ¡Oye, morochón! ¡Te fuiste para abajo nomás! ¡Mojón con pata! ¡Qué taf! ¡Qué! ¡Pasa nomás, gente! ¡Agarra pata! ¡Yo te voto, chuchitumare! ¡Ja, ja! ¡No, jueves, pete, pete! ¡Naaa! ¡Y ese tanque fue! ¡Guasca, cañón, pollo culiao! ¡Ja, ja! ¡Perkin! ¡Ese fue con la carretera, weón! ¡Yo, y tú! ¡Pelate, tío, no, weón! ¡Qué pusieron con churumare! ¡Estoy peleando con el tanque aquí! ¡Chao, pelado, chao, caíste! ¡Déjate, fanático, culiao! ¡No, te quiero! ¡Te quiero, pelado! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero, puro, pegado! ¡Fanático, fanático! ¡Te vas a pegar vos! ¡Chubar el tiro! ¡Gracias! ¡Pelado, dulceado! ¡Se pica! ¡Se pica, pelado! ¡Como pase! ¡Respeto, respeto el tanque! ¡Respeto! ¡Respeto, respeto! ¡Ah, pero Chino se va a andar chocando! ¡Mira, Chino! ¡Chino! ¡Chino, soy malac... ¡Hermano, pero si yo dije respeto, vos veniste a chocar! ¡Ya, pero es una cosa decir respeto y una cosa de chocar! ¡Vos me veniste a chocar! ¡Ya, yo dije respeto y vos venís a chocar! ¡Chino, reaparece! ¡Chino reaparece! ¿De qué te sirve estar ahí tirado? ¡Pero culiao, guan! ¡Puta, andate a la chuche! ¡Qué feo! ¡Vamos! ¿Estás pegado acá? ¡Pesado es conchito, madre! ¡El pelado es como está en Chin-Yang! ¿Quién es? ¡Chin-Yang! ¡Ah, no sé quién es vos! ¡Puta, este guatón culiao! ¡Fui lo menos culiao! ¿Por qué le hiciste lo menos, perro conchito? ¡Por la derecha! ¡Por la derecha! ¡Por la derecha! ¡Por su derecha! ¡Por su derecha! ¡Pero huesardo! ¡Huesardo, qué necesidad! ¡Huesardo, qué necesidad! ¡Qué necesidad! ¡Huesardo, qué necesidad! ¿Qué necesidad, huesardo? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Yo estoy aquí... ¡Mira! ¿Qué necesidad de chocarme, chino? ¡Huesardo, yo estoy aquí al lado! ¡Vos estáis a la otra esquina! ¡A la otra esquina estáis vos! ¡Huesardo, vos estáis en la otra esquina! ¡Béjame! ¡No, no, chino! ¡Toma, chuchito, madre! ¡Vos estáis a la otra esquina! ¡Yo estoy aquí al lado! ¡Pero vos estáis en la otra esquina! ¡Yo no voy a decir nada! ¡Yo no voy a decir nada! ¡Ah, esto es chiste! ¡No lo puedo creer! ¡Puta, la hueá está cerrado en todos lados! ¡Jajaja! ¡Modada, wey! ¿Qué ha sido el parado ahí, huevo? ¡Vamos, en la ficha culiana! ¡Cabi, cabi, cabi, cabi! ¡Pasa, pasa, pasa, pasa! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Derecha, derecha, wey! ¡Tanque culiao! ¡Chao, pelado! ¡Chao, pelado! ¡Chao, caíste! ¡Anda a buscar tu balón! ¡Anda a buscar tu balón, chau! ¡Sí, a lo de tu vieja! ¡Ven a buscar por matar, por el que te tapaba o de balón en la vieja manaca! ¡Chao, pelado! ¡No, potente! ¡No, potente! ¡No, se va a pasar por al lado, yo nomás! ¡A la hora! ¡A ponerla, a ponerla, a ver! ¡A chuparla, potente! ¡No, pelado, murió! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pense que era Ibor, el que choqueo primero! ¡Aaah, se va a jugar, bueno, no! ¡Respeto, respeto, por favor! ¡Sí, chao, pelado! ¡Aaah, mira! ¡Pela! ¡Raparezcan! ¡Pense que él reaparece, po! ¡Aaah, ahora sí, eran! ¡Eh, ahí, tío, ayer! ¡No, hermano, ¿qué hacen aquí, enfermos culiados, solo en la cara? ¡Sí, sí, sí! ¡Chao, chao! ¡Chao, pelado, chao! ¡El perro culiado, es un fanático, coche, hermano, es un fanático! ¡Ya, pero pícate, bro! ¡Ah, te pegan mucho tomate y no estoy tirando! ¡Ya, pícate, pícate, bebé! ¡Mira, enfermos culiados, enfermos culiados, enfermos culiados! ¡Giro, el chiro, no! ¡Apa abajo, Guésardo! ¡A chuparla, Gil! ¡A chuparla! ¡Paz, paz, 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 paz! ¡Pasa ahora! ¡Oye, vosotros, chiro, qué! ¡Con pie, con pie! ¿Qué andas pidiendo, Juan? ¡Puro fan, puro fan, puro fan! ¡No, pelado, sino de chatter, no sacaste recién! ¡No, pelado, 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 pelado un besito un besito mira si yo ya dije paso una vez por lo que hiciste chau no estoy ni ahí con vos pero chino chino por qué chino cuál es el fin no si lo mismo te dije yo antes chau no te pesques pero chino chino cuál es el fin de tirar mi hermano mira cuando podías avanzar ya primero te caí este el morocho me está empujando de atrás ahí sí pasa 10.000 su balón vamos vamos los dos vamos los dos no 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 tranquilo ya voy 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 los tanques somos amigos ahora nos vamos 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 mire dico poste perdón 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 por favor otra vez pan conche ha te gusta la del burro amariconado no, Nico, Nico te caíste solo, te caíste solo y me caigo yo Nico Force era el cochino culiao te dejé pasar 3 veces Mr. Popo culiao confío o no chino, chino pero mira David por favor no voten al Nico Force hermano como choco con esa hueá que está explotado fíjate, revisa cuando vengáis vos no, tranquilo si yo aquí con un hueón si yo hay uno nomás hay uno nomás ¿quién es este camión? ¿quién es? que se identifique yo, yo, yo no voy a ir no, pero si no es por vos es por el morochón que está atrás no, pero si no es por vos era por vos pelado era por el morochón que se está escondiendo atrás no hay otro camino no hay otro camino o se caen no hay otro camino no hay otro camino pase, 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 pase un toquecito nomás un toquecito por si se cae un cariño un cariño un cariñito un cariñito nomás tío Allende pasa, pasa, pasa primero anda primero anda, anda pase, pase, pase pase, pase pase, pase primero cada uno por su derecha el karma pero acelera no, no me tiraste encima me lo tiraste encima me lo tiraste encima me lo tiraste encima ahí sí, ahí sí ahí sí, viste ah, auto culiado que me toque no, me salto vente conchetumar hermano vente auto a ver chau, putente a chuparla Allende vamos Allende, 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 Allende Allende, Allende Allende perdón, pues no había otro camino culiado, ¿vale? no, 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 no me voy no, no que chulo vale, güey Allende, Allende hay otro camino hay otro camino no, no, no hasta que maldita mira, pelado cargón capi ay, 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 no te creo man chau, no, yo no, no chao aí va Allende, cabrón en la última matenlo no no lo mate, lo mate creo pero a mí nadie me ayuda yo ayudo al pueblo y a mí ¿quién me ayuda? chúquenlo, chúquenlo por favor a Allende chúquenlo si yo lo vote chúquenlo 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 No, yo no hermano Que no, la coche esto culiado La mano si la ultima Ah, pero, quien me tiro Por la derecha, por la derecha Por la derecha, respeto Por la derecha, no, moruchon culiado Pelao, pelado Uy, hermano Moruchon Ya, pues Juan, respeta No, no me respetaste Pero si yo voy avanzando recto Y vos seguís recto, que querís que haga Juan Yo me estaba escondiendo atrás del pelado Chino, chino Ahora existe la guerra Ahora existe la guerra Y ahí voy a haber culiado Chino, chino Chino, chino, voy a la ultima No te creo, me voy a poner al juezardo No lo pude botar, wey Vamos, puta Chino, chino Chino, no, cagué Votalo Ah, guatón, tetón No, 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 no No lo pude botar, este wez con chutomay Bastardo, culio, jalputa Ven, ven, pues pelado Pelado, pelado, pelado Pelado, pelado Bien pelado, guatón Bien pelado, guatón Va a sonar hermano, yo quiero botar el wez, culio Ah, si estáis claros que igual te he notado ¿Sí? Chino Chino, chino Chino, chino, me voy a tener que ir Me voy a tener que ir sin terminar la guerra Chao No, somos, somos, somos No, bravo No, no, pelado Pelado, 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 pelado Pelado, pelado, pelado No, 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 no Chino Chino Chao No, no, no No, no No, 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 hoy chino Soy malaclado ¿Qué yo? Si yo no te vote Sí, mira con el autito que voy si no me hubieran chocado chóquense entre ustedes antes de venir a chocarme a mi mira con el autito que voy yo si soy el ultimo oye, va primero la Allende como van a preferir que gane la Allende son mala leche a las pesas voy a elegir a quien es que viene identifícate yo digo que se que el pasa despacio pasa pasa para el lado me cago el peli me jario culeado mi hermano iba a matar a Allende no yo estaba cagado si tenia que pasar por ahi puta que a un jugador este que por la culpa el huevo paso el el huevo es culeado weon me lo ha pidido un este que el huevo a Allende soy mala clase soy mala clase caese cobres soy mala clase caese tu vas a cortar el pelo y ver a Codelco el huevo a reclamar respeto 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 chino tu estas chocando a todos no olvides de eso si yo soy el ultimo guan si este hermano si descarman su maxima presion papa buen amor yo soy el ultimo eso es trolear porque estas al revés respeto 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 pudejas darme vuelta ahora me decís respeto cuando estais llegando ah пон да moro choc vorbei ese tiro weon gerol weon desecho ensima va la allende primero por loco que decepcion Va Gaby, va Gaby, déjalo pasar al gallo No, 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 si tenéis que ser igual para todos Ahora que no tenías los Minions Respeto, respeto Respeto Respeto, respeto Gracias, gracias Pero no, ¿por qué? Puta ese concho de su madre la exige el, weón Digo por ser, digo por ser Venga, 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 venga Calladito, barico Estaba mirando que hola Gaby, pasa por al lado con chito Pasa por al lado No, yo, yo El me dejó pasar Yo lo dejo pasar Chino, chino, no te lo puedo creer Respeto, estos van los últimos, yo lo respeto Pero voy por el lado derecho Respeto, respeto Perdón, vejita Tenéis que avisarme que vais bofo Que en este Uh, que rica Venga Pasa, pasa Yo no quiero que pase el wez, hermano Pasa, pasa, pasa Ya pasa, ya pasa Ya pasa, ya pasa No, no te gustó tanto wez, perro con chito mal No, beso, beso Pero oye, que eso no es cierto Qué huevo Pasa, 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 un besito Dale, no es mano, dale Con seguridad, dale Pasa, pasa Eh, pe, pe, pe A ver Mejor estar con la segunda mano, por favor ¿Ya cagaste? Soy yo, soy yo, soy yo Soy yo Soy yo, tranquilidad Gracias, amigo Muy bien, pues así Yo soy yo Bravo, bravo Por la derecha, respeto Respeto Uy hijo de puta, no respetaste Hermano saliste al otro lado Chino, 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 chino Chino te odio hermano, no Si yo ya llegué ya Yo estoy acá Más adelante Yo no fui Fuiste tu hermano, andabas ahí con el camión rosado No hermano, acabo de salir con el camión rosado Acabo de salir No hombre hermano Ay ya sabéis que no estoy ni ahí Aunque creáis que soy yo, no me interesa A chuparla, ese fui yo, ese fui yo A chuparla A chuparla A chuparla Ay ya pelado, cae ese globo aerostático Ah que bueno ¿No te gustó decirle a mí, guay, el perro sabroso ¿Y tú manejó la perra? Chau con este Uy hermano, estoy entero bravo Estoy entero bravo con este guate perro Estoy entero bravo hermano Dai con el buche lleno loco Nico, pero para qué te acopláis vos, afroamericano Ah, puta Por eso te echaron del país por loco Ay, 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 pues salgo Que lente que va a caer hermano Apúralo, apúralo, va muy lento Si, va muy lento este culio Que lente, pelado, cuidado pelado que podemos mandarlo a la concha Tírate patrás Tírate patrás pelado 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 Puta pelado cagaste No, no, morroyo Morroyo eres un hijo de la gran puta Pelado por la izquierda Por tu izquierda, ahí está pelado Por tu izquierda Respeto, bien, respeto, respeto Morroyo, cuidado que tenga golpes el agua Ahora no respetan a algo Ataron todos los culiao Si, estuvieron pésimos ahí vegetar El morocha ese estuvo pésimo Fue con la rampa ese El morocha hermano El morocha estuvo pésimo Hermano, somos ocho jugadores ¿Cómo es? Tienes todo contra mí Estuvo pésimo el morocho No, morocha, por eso te dejó abandonado Por eso te dejó abandonado Por eso te dejó con depresión por la mina Chocame otra vez Bueno, se te cago Viste, por eso te ilusionó Oye, la Yendy está en la última hermano De hacer la guagua Si, la Yendy, hijo de puta Pelado Pelado, te acoplaaste ¿No te gustó bien, wey? Quedarme con Chutumane ya Aguanta ahora Aguanta, aguanta 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 Ya, morocho A ver, Andi, pu Puta, el jome culiao Yo no soy, yo no soy Yo no soy Morocho culiao, si sabe tu nombre, juan Yo no soy Yo estoy con el ayer Buena, puena, andai acá No A ver, Jota, te acoplaaste también Con la iglesia No, justo se dio vuelta Sí, hijo de puta Oye, ese culiao de la moto no se cae, el Allende Qué, wea No, yo culiao Nico, force, culiao Pase No te lo puedo creer Ahí viene el wef Aguanta, aguanta 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 Qué buen pato de yo, eh Allende No me da aguanto Nico, force, afroamericano Soy el Gabi 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 Que wea, cura, ue Ya está mi bebé No, no pasó, no pasó Sí, 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 pasé Sí, pasé Vegitar, tranquilidad Soy el Gabi, soy el Gabi ¿Taco, flaste también? No, Chino ¿Qué te acoplaste culiado? ¿Estoy diciendo que soy el Gabi nomas? No, 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 no. Vegetta, pero me deja. ¿Qué, cocino culiado? Si vas a vender el puro botando. ¿A qué te voy a botar yo, wey? ¡Ay, que me gusta! ¿Te me botaste con el camión por qué estás haciendo guagua? ¿A dónde fue el morocho, wey? ¡Perro sarnoso culiado! ¿Qué te puedo ayudar? ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos, pelado! ¡Vamos! ¡Vamos! Tuviste el pésimo por último, sigue vivo ¡Que valga la pena la wea! ¡No te creo! ¡Listo! ¿Qué lugar fue? ¡Tercero, culio! ¡Buena, Mati! ¡Si, el pelado se parece el botón de Taylor y que se viste! ¡Respeto! ¡Respeto! ¡Respeto, hijo de puta! ¡Pero si me te tocí! ¡Si, pero no tenía más espacio para avanzar, po! ¡Vamos! ¡Me caí solo! ¡Puta la wea que soy un weo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pelaíto! 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 ¡No, hijo de puta! ¡Pelaíto! 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 ¡Respeto las motos! ¡Respeto las motos! ¡Respeto las motos! ¡Joder, esta! ¡Vendré toda la carrera! ¡Las motos respeto! ¡Bien! ¡Peladito, peladito, peladito! ¡Nooo! ¡No he alcanzado a frenar! ¡Conchito, vale! ¡Sue un culeado, wey! ¡No he alcanzado a frenar! ¡No he alcanzado a frenar, wey! ¡Ahí he chocado! ¿Para qué, po, wey? ¿Para qué? ¡Avanza, avanza! ¡No he has esperado! ¡Va a jubilme! ¡No te creo! ¡El lado chocó el de tu izquierda! ¡No, ya no! ¡Ya no! ¡Conchito mare, wey! ¡Ya no crees! ¡Huezardo, bota ese! ¡No sé quién es! ¡El de la moto! ¡Ahí lo bote, ahí lo bote! ¡Ah, este no! ¡Peladito, peladito! ¡No, no! ¡Vehitari, hijo de puta! ¡Vehitari, hijo de puta, me pasaste, culeado! ¡No, hermano! ¡No, hermano! ¿Por qué hizo sentido contrario? ¡Pero Nico! ¡El medio tiene que ir hasta el medio de estar en la señal de pare! ¿Nico, qué? ¡Nico, ¿qué? ¡Pues deja los aguas conchito mare! ¡Conchito mare, wey! ¿A dónde es la wega? ¡Al medio, al medio de estar señal de pare! ¡Qué mejor! ¡Qué mejor! ¡Ah, pero fuera, wey! ¡Me di la mea vuelta, po, wey! ¡El chito mare! ¡Cansado sea! ¡¿Qué?! ¡Tenís que caer en la aguja! ¡A dónde? ¡Qué agujero! ¡Pues abajo, cocino, conchito mare! ¡Ah, le vas a meter en el dicho! ¡Oye! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya, pelado! ¡No te hagas malitos, cabrón! ¡Ahhh! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, cagón! ¡Ahí! ¡Morí! ¡Moriste, Lulofoncre! ¡Me morí! ¡Me morí, wea! ¡No te puedo creer! ¡Y al último intento! ¡Me morí, conchito mare! ¡Me morí, conchito mare! ¡Yo voto Dios! ¡Chao! ¡A la puta madre, wey! ¡A la puta madre, wey! ¡Puta, si no hubiese quedado segundo! ¡Si sabía que era ahí la wea! ¡A la wea, wey! ¡Chupaya, wey! ¡Chupaya, wey! ¡Está ahí! ¡Eh, te da nomás! ¡Demonios, viejo! ¡Toma! ¡Mira cómo voy! ¡Ahhh! ¡Que rica! ¡Bien! ¡Bien, buen! ¡Big Jop! ¡Y al fin!